Remembranzas del Carnaval Santiago El Carnaval Santiago con sus raíces en las culturas africanas y españolas tiene como antesala una fiesta en el mar El Carnaval Acuático es el preámbulo del Rumbón Mayor y clasifica como uno de los atractivos de estas fiestas populares El concurso de las embarcaciones de diferentes formatos, la presencia de la comida criolla y el ambiente familiar caracterizan esta fiesta sobre las olas Es una de las ceremonias que subraya la caribeñidad de este jolgorio con más de tres siglos El Carnaval Acuático se realiza como preámbulo al Carnaval Santiago y se dedica siempre al aniversario de Fundación de la Villa y al aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes Se premia, se da un primer, segundo y tercer lugar por categoría de embarcaciones Estas embarcaciones engalanadas además existen premios colaterales como es el Se premia el mejor espectáculo, además como la mejor área en tierra Nunca deja de faltar el bailable popular en el área del barrio técnico como una agrupación popular bailable del catálogo de la excelencia en nuestra ciudad Debemos precisamente revitalizar pero nunca perder la esencia de este festejo popular amado por todos los santiagueros Para los comunitarios del litoral santiaguero este festejo cobra una gran relevancia por un sentimiento de pertenencia que poseen todos Además se involucran elementos de patrimonio cultural como pescadores, artesanos que participan en el engalanamiento de estas embarcaciones y disfrutan de este desfile que además tiene como antecedente las fiestas a San Rafael, el santo patrón de la comunidad del litoral El carnaval infantil tradición de más de 25 años es una de las fortalezas del Rumbón Mayor demuestra la continuidad en toques, bailes y trajes típicos En la próxima emisión ofreceremos testimonios de los mejores momentos de este colorido desfile Remembranzas del Carnaval Santiago